Bienvenido, hoy vamos a actualizar tu Chevrolet Beat. Iniciemos con una punta plana, y que la mica de la luz de techo, y sustituya el bombillo. Para las luces de la matrícula, use un desarmador de cruz y quite la mica. Gire para quitar el bombillo y reemplace con el LED. Cierre con los tornillos. ¡Felicitaciones! Ya tiene actualizado su Chevrolet Beat con LED.